Bienvenidos a Universo ES y estaremos entregándoles la previa de San Cristóbal y Nieves versus la selección del sabor que en este caso irá pues a jugar de visita así que estaremos analizando lo que será este partido viendo cómo se desempeña esta selección y me estará acompañando mi amigo Jesús para hablar acerca de esta selección Muchas gracias como siempre por haberme invitado a tu canal y si vamos a hablar un poco sobre esa previa de San Cristóbal y Nieves frente a la selección del Salvador que recordar que es a doble partido pero hay que empezar con buen pie y sacar un resultado favorable en el día de mañana La verdad es que sí es una selección pero lo que he visto, que yo te lo comentaba fuera de micrófono, es una selección que sí tiene una idea más clara de cómo defenderse y de cómo atacar Tienen ya bien definido la manera, las formas y el sistema ya para poder atacar y hacer daño a la selección de Salvador Yo creo que esta selección va a intentar cuidarse mucho en defensa porque no la hacen tan mal pero en ataque yo creo que van a ser un poquito más atrevidas que las baterías en las selecciones Yo creo que si a algún punto del partido van a intentar presionar a la selección del Salvador en su salida porque lo he visto con otras, con Bahamas y con otras selecciones la de San Cristóbal presionar y buscar el error Yo creo que en ese sentido vamos a ver cómo reacciona pero con un Eric Zabaleta que nos ha mostrado que en ese sentido tiene mucha calidad que ayer hicimos un video de él, pues no creo que de alguna manera le termine mostrando el Salvador pero sí creo que será atrevida en ese sentido y ya iremos analizando diferentes aspectos de esta selección que es una defensa que en defensa se maneja cortita es decir que muy pocas veces tú la vas a ver bartoleando, veamos cómo termina siendo efecto lo que sería la presión en este caso de Hugo Pérez con la selección del Salvador a ver si provoca que esta selección rompa porque es una selección que siempre intenta hacer pases en corto, circulación y mucho en defensa para de esta manera ir brindando, abriendo espacios en este caso de las selecciones contrarias y de esta manera incluso llegan a saltar muchas líneas en ataques son muy directos, uno, dos, tres toques y ya están en ataque rápidamente porque aprovechan su velocidad, su fuerza y que muchas veces también intentan pivotear balones en mitad de campo para saltar esas líneas Sí, es una selección que la verdad es que pues me ha sorprendido gratamente hay que contar que en su grupo solamente han concedido dos goles que se los metió en la última fecha, en este caso bueno Trinidad y Tobago pero defienden bien, parece que tácticamente son bastante mejores que lo que vimos por ejemplo de Antigua y Barbuda y también de Islas Vírgenes Estadounidenses entonces bueno, es a doble partido, el Salvador tiene todas las de llevárselo pero hay que, tiene que ser capaz de ya en este, en el partido de mañana pues moviendo el balón rápido sabemos que viene un Joshua Pérez de muy buena dinámica y rápidamente pues tratar de, si se puede, ya en el primer partido pues ir con la tranquilidad para ya tener finiquitada la eliminatoria y ya meterse en el octogonal Sí, recordemos que es una defensa igual que las anteriores que en este caso tiene algunos jugadores en Liga de Bélgica así que por ese lado es interesante también intentan hacer una recuperación en mitad de campo os quito con esto con los rebotes, con los choques en mitad de campo porque intentan recuperar en mitad de campo y rápidamente lanzan pelotazos a las espaldas de los defensas en esta ocasión y como les hemos mencionado, transiciones muy rápidas uno, dos, tres, uno, dos toques ya están en ataque, así que estar muy precavidos en eso han marcado de distancia, de fuera del arco de fuera de la distancia, han marcado goles pero son bastante imprecisos en ese sentido les gusta llegar casi con el balón dominado al área contrario y de ahí tratar de rematar si la selección de esta manera los llega a controlar en los duelos individuales porque no creo que salgan totalmente a atacar y hacer daño a una selección salada porque ellos dejarían muchos espacios y como les digo, al hacer una defensa correcta pues buscan ser un poco más compactos de mitad hacia atrás de campo veamos cómo termina de resolver esta situación Pérez yo creo que tiene que dominar el partido ir tocando, con esa solución si hay que jugar con un poquito más de calma para generar esos espacios porque como les digo, sí se defienden mejor que las otras y creo que por alto son bastante fuertes Sí, uno de sus hombres también peligrosos es en este caso pues Keith Roy Freeman quien le metió un doblete pues tanto a Bahamas como también contra Guyana así que bueno, hay que tener cuidado es verdad que no estuvo presente en la derrota contra Trinidad y Tobago y bueno, un poco revisando para los más amantes de las estadísticas El Salvador se enfrentó a Saint-Kids y Nevis en el 2015 en dos ocasiones en la primera empataron a dos así que ojito con eso y en la segunda se divulgó un resultado favorable para la selecta por cuatro goles a uno pero en cualquier caso se nota que es una selección que está creciendo poco a poco y yo creo que es algo histórico que se haya metido en esta fase para lograr clasificar al Mundial Algo que hay que comentar de esta selección y tú te habrás dado cuenta que ese aspecto de atacar el espacio también lo hacen bien hemos visto que por ejemplo con selecciones que las defendían con los cuatro hombres atrás y esta San Cristóbal pues iba moviendo generaba el espacio y luego te mandaba un balón al espacio y a que piquen porque aprovechan mucho esa velocidad así que no necesariamente a diferencia de otras selecciones necesitan tres o cuatro jugadores que están en ataque sino que con dos se pueden llegar a complicar como les hemos dicho tienen jugadores también en la Liga de Bélgica por ahí también hay un jugador que está en la USL me parece en Estados Unidos así que esta sí te va a exigir va a ser un poquito más peligrosa que las otras y ya vamos valorando lo que la selección del Salvador te tendría que ofrecer yo creo que lo que vimos en este caso de local para clasificar a este octogonal con Antigua de Barbudas fue una selección que ha mejorado bastante en algunos aspectos en defensa hay que volver a corregir no hay que brindar esos espacios que comenzó a dejar la diferencia que había entre el medio campo y ataque estaba bien pero la diferencia que había entre el medio campo y zona defensiva pues había unos espacios que no se le estaba cubriendo en los rebotes en esa primera intención cuando se pierde el balón tratar de ser más intensos para recuperar porque esta selección sí que te va a lanzar muchos pelotazos hay hombres muy peligrosos que son pérez bueno miremos de qué manera si habrá más cambios o no en esta selección creería que el profe iría casi al parecer con lo mismo por ahí sabemos que se está se está especulando mucho con el nombre de Bonilla que a la afición no le ha gustado pero al profe le gustan esos movimientos que él hace de salir entrar fuera del área de generar un poquito más de fútbol ya es decisión del técnico no pero esperemos esperemos ver qué nuevas formas o opciones le va a brindar la selección si habrá cambios o no yo creería que si habrá un cambio será uno y es justamente el jugador que acumuló la doble tarjeta amarilla pero no sé qué otra otra modificación intentará el profe porque vemos que la selección sigue mejorando en ese juego más en colectivo de individual vemos todas las características que tiene esta selección sí creo yo que no va a haber muchas modificaciones al final contra Antigua y Barbuda se hizo un trabajo bastante bueno ayer en centro del campo con pues bueno con Monterrosa con Darwin Serén también ayudando mucho a Pérez por fuera y por dentro y sí es verdad que en Bonilla estaba un poco criticado pero creo que a Hugo Pérez le gusta la manera de jugar del delantero centro que sabemos que se encuentra jugando en la liga de Tailandia y nada también decir que hay que tener cuidado de no dejar conceder ocasiones a esta selección porque contra Antigua y Barbuda dejaron algunos espacios y por ahí se pudo haber complicado un poco y hay que jugar este partido con respeto pero sin descuidarse en ese tipo de situaciones que yo creo que de momento es lo digamos los más poderos que podríamos ponerle a esta etapa de Hugo Pérez porque de resto pues bastante bien por ahí el tema de la definición también sí sería una asignatura pendiente a mejorar lo que yo pedía ya para concluir en los dos partidos que vimos contra Islas y contra Antigua y Barbuda es la ansiedad que tienen en esos primeros en el primer tiempo que no se los ve o sea ya se ve una mejora futbolística en el segundo partido pero que les termina de costar el gol el primer gol ese que les termina de abrir el partido este partido tiene que ser mucha calma les va a exigir más que las otras selecciones pero yo creo que individualmente y en lo colectivo el Salvador sigue siendo su peor y no tendría que tener mayores sobresaltos sí que habrán partes del partido donde te lleguen a molestar pero yo creo que el Salvador marcha como favorito y tendría que pasar esta serie Jesús sí efectivamente estoy totalmente de acuerdo vamos a ver seguramente vaya a ser un partido muy interesante muy bonito también esperemos que siga en enrachado en este caso la selección que consiga ser capaz de sacar este partido adelante y nada muchas gracias como siempre por haberme invitado a tu canal que nos vemos en próximas ocasiones y que bueno que gane la selección y antes de pedirme decirles que por favor nos comenten abajo cuál sería su predicción para este partido y sin más yo me despido chao 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 Gracias.